El Señor 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 Y Él El Señor El Señor El Señor Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ahí está el poder de Dios 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 Y eso, 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 el Espíritu Santo Siéntalo mi hermana, en 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 el Espíritu Santo La Gloria de Dios, la Gloria de Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios, gl ¡Avanza, avanza, avanza, mi hermano! ¡Reciba, raposa, el Espíritu Santo! ¡Cierra tus ojos! ¡Estíbalo! ¡Avanza! ¡Loria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! La Iglesia es tan victoria, la Iglesia es tan victoria ¡No quieras tan victoria, no quieras tan victoria! ¡Loria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Libertad! Libertad, 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 libertad El vitor, el vitor, el vitor, el vitor, el vitor, el vitor, el vitor Gózate, 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 gózate Gózate mi hermano Gózate, gózate, gózate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!